y lo es el Hospital Domingo Funes. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Buen día, Pablo, igualmente, buen día para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es la situación, Julio? Se espera que por estos días, bueno, hubo un importante crecimiento de los casos y se espera que, de alguna manera, lo peor esté por venir. ¿Qué panorama tienen desde el Funes? Bueno, efectivamente, tal como vos lo describiste, Pablo, ha ido aumentando el número de consultas, la demanda por síndromes febriles, algunos son dengue, otros no son dengue, pero la verdad es que la demanda por guardia ha sido estrepitosa estos últimos días, aumentó exponencialmente la demanda y, bueno, al día de la fecha, la cantidad de cuadros reportados como dengue, en lo que va del mes de marzo es de 113, sobre 541 casos de síndromes febriles, es decir, aproximadamente un 25% de los casos de síndromes febriles termina siendo dengue. Bien. ¿Esto es en todo Punilla, Julio? Esto es Punilla Centro y Punilla Norte. Bien. Punilla Sur reporta el Hospital Comercio Sallago directamente a Epidemiología de la Provincia, es decir, tenemos el departamento prácticamente dividido en dos. Bien. Carlos Paz está haciendo la contención de prácticamente todas las comunas del sur de Punilla, porque, bueno, inevitablemente el paciente, a pesar de no ser contribuyente de Carlos Paz, consulta en el Hospital Comercio Sallago y, bueno, termina haciéndose eco y atención de estos pacientes. Julio, sí. ¿En alguno de los casos se ha presentado alguna instancia de enfermedad grave, más allá de los síntomas? Bueno, no grave, gracias a Dios, no mortal. Bien. Sí, de cierta gravedad hemos tenido que internar varios casos, hasta el día de ayer teníamos tres casos de dengue internado, hoy ya, por suerte, tenemos dos, y uno de ellos es una señora embarazada de 35 semanas de gestación, que por suerte está estable, de entre ayer y hoy le han subido un pequeño porcentaje de las plaquetas, pero, bueno, ya es alentador, y el otro paciente está internado en clínica médica, también es estable, pero han tenido complicaciones hemorragíparas que han requerido la internación. Esos fueron los dos casos que tenemos últimos, y, por ejemplo, el mes pasado, si te acordás, en la última entrevista, no habíamos tenido ningún caso de dengue para internar. Bueno, el aumento ha ido, como te digo, de manera exponencial, en la primera quincena de marzo, habíamos tenido 23 casos de dengue confirmados, y en lo que va ahora de todo marzo ya van 113, es decir, que uno ve que la curva va en franco ascenso, y, bueno, estos fines de semana largo, como el que se nos viene ahora, donde hay mucha circulación de gente, donde posiblemente la temperatura esté alta y la humedad esté alta, son situaciones climáticas que predisponen a la actividad del mosquito, y, por supuesto, a la exposición de que nos piquen. Por eso las recomendaciones siguen siendo, Pablo, como hablamos siempre, primero que todo, limpiar el peridomicilio, y el intradomicilio es un mosquito que convive con nosotros, es parte de nuestro hogar, es como una mascota nuestra el mosquito, y usar repelente, que si bien es cierto que el repelente está difícil de conseguir y es costoso, bueno, siempre mucho más costoso es un dengue, así que, en la medida de lo posible, usar repelente de manera frecuente, y recordar que el mosquito es un mosquito de hábito diurno, por lo tanto es durante el día que hay que más que todo cuidarse y usar el repelente. Claro. Julio, han tenido que reforzar la guardia, por esto que me contabas, de la alta demanda de los últimos tiempos, y si este fin de semana, puntualmente, ese refuerzo aún va a aumentarse. Efectivamente, hemos tenido que hacer un plan de contingencia, digamos, similar al que usamos en la época de COVID, hemos desafectado a una serie de profesionales que estaban afectados a un determinado servicio, y lo hemos afectado directamente a la guardia de consultorios febriles, de manera, por supuesto, temporaria, en principio son 30 días hasta ver cómo evoluciona la temperatura y el comportamiento del mosquito, pero sí hemos sacado una gran cantidad de médicos de un determinado servicio, y lo hemos afectado al consultorio de febriles para reforzar la guardia, por supuesto. Julio, ¿el tratamiento para quienes no son casos graves es simplemente el paracetamol o hay alguna otra medicación? No, no. Simplemente paracetamol hay que incluso evitar en lo posible, ¿no? Evitar los tratamientos inyectables por el riesgo de sangrado, evitar el consumo de antiinflamatorios no esteroideos que no sea paracetamol, por ejemplo, aspirina, no valgina, ibuprofeno, no hay que consumir eso porque afecta el comportamiento plaquetario, hay que hacer reposo, y es muy importante la hidratación porque el dengue, al dar tan mal estado general y tanta fiebre, se produce una deshidratación muy rápida y muy profunda, por eso hay que mantenerse hidratado y en reposo y en un lugar fresco, ¿no? Y por supuesto, sobre todo el enfermo, repelente permanentemente porque el mosquito que pica al enfermo transmite virus. Y vinculado con esto, y te lo pregunto porque la idea final era hacer esta consulta, los medicamentos han aumentado una barbaridad, una enormidad. Hoy leía algunos informes, hablan de un 120, 130% en los últimos tiempos. ¿La gente les pide el paracetamol cuando van a la guardia y ustedes se lo pueden entregar? Digo, porque me imagino que hay gente que no lo puede comprar, ¿no? Sí, por supuesto, la mayoría de las personas no lo pueden comprar. Nosotros tenemos una provisión, por supuesto es una provisión limitada porque si no sería imposible de sostener, pero sí se le provee el paracetamol a la mayoría de los pacientes para que se mantengan por lo menos esos 5 o 6 días que son el periodo de estado de la enfermedad, que se mantengan medicados con esto. Perfecto. Julio, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y seguramente lo renovamos la semana que viene. Gracias a usted, Pablo, por el interés por la enfermedad y por favor, mantengamos los cuidados con el repelente y sacando los reservorios de mosquitos. Así es, gracias, que tengas buena jornada. Igualmente, Pablo. El doctor Julio Sierra, quien es el director del Hospital Domingo Funes. Estamos ya en el tramo final de nuestro programa. Vamos.